Hombre, las medidas si las acuerda el gobierno de España no nos queda otra que aplicarlas. Yo lo que apelo es al sentido común. No parece muy lógico que manteniendo una distancia de seguridad de personas no convivientes de un metro y medio, de dos metros, en las playas para tomar el sol tengamos que usar mascarillas. Eso no parece muy lógico, porque para eso casi es mejor prohibirle ir a la playa, porque la playa sin sol, cuando hay sol, pues no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que debe de reunirse ese consejo y matizar, por lo menos eso es lo que han anunciado, esa ley que ha sido aprobada ya el martes en el Real Decreto por parte del gobierno. Es decir, que nosotros decimos sí a las medidas sanitarias, pero con una cierta lógica, con un cierto sentido común.